Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues mire, el día de hoy me decidí salirme tempranito para compartirles un poquito de este lugar en donde crecí, en Parral, Chihuahua. Y mira, en el fondo nosotros está la mina La Prieta, que fue la que detonó todo el auge económico de esta zona. Y espero que el ruido de aquí alrededor no me interrumpa mucho. Amados, hoy quiero platicarles algo que he estado meditando en los últimos días y que curiosamente ha salido a relucir en las pláticas con diferente gente, con mi querido Pedro González, que vino a visitarme para rally con los alayandía el día de ayer que estuve cenando. Y esto tiene que ver con el hecho de la cultura del reino. Fíjense, normalmente las personas suelen tener una cierta renuencia a acercarse a la iglesia, tiene una cierta renuencia a congregarse. Y esto tiene que ver con dos cosas. Número uno, el miedo a que le prohíban hacer cosas. Y número dos, el que le obliguen a hacer cosas. Y esto pasa porque normalmente tenemos una cultura de pecado y no estoy diciendo que es una cultura de pecar, sino una cultura de pecado, porque normalmente hablamos más del pecado que de Dios. Incluso en las iglesias es tan común que en las iglesias se hable tanto del diablo que digo, híjole, hermano, o sea, yo me acuerdo mucho, este, mi tío, este, tenía un tío pastor y que decía que en su iglesia estaba lleno de hermanitas batallas, ¿no? Porque decía, ¿cómo está hermana? Pues batallando, hermano. Y luego yo le decía, bueno, pero pues es que la Biblia dice que de lo que abunda, este, de lo que abunda en el corazón es de lo que habla la boca. Entonces, pues decía, bueno, pues es que estas personas solamente están pensando las batallas. Cuando usted se pone a pensar en un montón de gente de las iglesias, y lo digo con mucho respeto, ¿eh? No, este, a lo mejor, este, parece incluso un poco exagerado y es válido que se vea de esta manera, pero muchas veces la gente nada más está pensando y fijándose en el pecado propio y en el de las otras personas, en vez de estar pensando en la palabra de Dios, y esto hace una cultura. Cuando llegué hace muchos años a las cartas a los corintios, las cartas de los corintios son libros que establecen cultura, y hay una parte en una de las cartas a los corintios que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esta palabra la he usado mucho y he explicado mucho este versículo también en este espacio. Pero esta cita en específico me dio mucha curiosidad, entonces me tuve que dar el tiempo de investigar. Y entonces tuve la oportunidad de diferenciar entre lo que es un hábito y una costumbre, ¿no? Entonces el diccionario nos enseña que el hábito es un acto no racional, o sea, nos rascamos por hábito, hacemos huecas por hábito, incluso llegamos a mentir por hábito porque lo hacemos más impulsivamente que racionalmente. Sin embargo, fíjense nada más qué interesante está esto, dice el diccionario que la costumbre es un conjunto de actos racionales que provocan cultura. Fíjense nada más, la costumbre es un conjunto de actos racionales que provocan cultura. Si lo entendemos así, por eso mucha gente quiere perseverar las costumbres antiguas de ciertos lugares porque provocan una cultura. El reino y la Biblia nos llevan precisamente a costumbres de reino. ¿Qué quiere decir esto? Nos llevan a actos racionales que provoquen bienestar. En otras palabras, el reino tiene costumbres que provocan abundancia, que provocan salud, que provocan bendición. El tema es que nosotros quisiéramos que la bendición nos viniera por hábito, que nos viniera de una manera no racional. Por eso mucha gente luego se atreve a pensar que Dios es alguien que anda así como que tras bambalinas tratando de agradarnos para bendecirnos. Y no, no tiene nada que ver. Todo lo contrario. Dios está diciendo, necesitas tener una cultura para provocar un ambiente para que la bendición sea constante y sobre todo para que puedas orar con fe. Porque acuérdense que la fe, fíjense que esto está buenísimo. La fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, la fe no es otra cosa más que una serie de costumbres de reino que provocan la bendición, que provocan el bienestar, que provocan las cosas. Entonces, esta semana, amados, vamos a estar hablando de esas cosas a las que tenemos que trascender y ese estado al que tenemos que llegar, que tiene que dejar de ser algo místico para convertirse en algo cultural y que esa cultura que vivamos basados en la palabra pueda convertirse en una bendición constante en nuestras vidas. Les seguimos mañana. ¿Les parece? Que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!